Esta vez no le voy a poner música al vídeo porque me parece que el sonido de fondo es espectacular Antes de nada deciros que voy a enseñaros lo que se ve y se escucha todos los días aquí Gracias por ver el video Compis, hoy platazo, pero platazo de los de triunfar Esta receta es de mi madre, un beso mamá Y es una receta, porque mi madre es una cocinera extraordinaria Con tres cosas, con dos de pipas que decíamos antes Hace unas recetas espectaculares Y esta solo lleva chipirones, cebolla, comino, ajo y moriles Y pimienta negra Nada más, pero de verdad, hacerla porque una vez que comáis este plato Le vais a repetir miles y miles y miles de veces Este plato se lo voy a dedicar a Carmen Nadales, a Lorenzo, a Jesús Torres, porque son los tres de Córdoba Y a todos mis compañeros de Córdoba Y si hay alguno en Tres Cantos que tampoco conozco y que sea cordobés, también se lo dedico Vale, son chipirones encalifatados Hacerme caso, hacer esta receta La camisa se mueve Es un peligro La he tenido que subir para poder trabajar a gusto Bueno, hemos cortado la cebolla Ahora vamos a limpiar un momentito Entonces Lo mejor Es ponerse guantes Bueno, dejadme que pele esto Luego os enseño como se pela Uno No he encontrado delantal Y ya veréis como algo Me los he dejado todos en Madrid Tengo los delantales Aquí tengo Tres chaquetillas En Madrid cuatro De las que usaba para trabajar Pero Ya me he dejado la turbina Que la vamos a recuperar ahora mismo Bueno, no os he dicho antes Mi madre es cordobesa Por eso Tantas recetas que hago yo Vamos a poner esto ya Que vayamos viendo Lo que ocurre en el fondo de la cazuela Que es muy importante Bueno, a ver si las centramos Si somos capaces de centrarlas Perfecto Bueno, para esta receta vamos a utilizar Aceite Que me queda poco Que aceite es del pueblo de mi mujer Aceite de oliva virgen extra Y os puedo asegurar que es espectacular No sé si tiene once medallas de plata Y tres de oro Es algo brutal Bueno, luego si necesita algo más Le vamos a echar más Un error que he cometido Es echar el aceite antes de poner el fuego De acuerdo Entonces Vamos a ponerlo a fuego máximo Y cuando eche una cebolla La bajamos al mínimo Cebolla Los chipirones Pimienta negra Los cominos que nos he traído Sal Y moriles ¿Por qué moriles? Varias razones Una Es un vino de Córdoba Es el mejor vino que existe para guisar además Porque por ejemplo O la manzanilla Este y la manzanilla Porque el Jerez es demasiado aromático Y luego te repite las comidas que no veas Y el moriles en Montilla Es uno de los mejores vinos de este país Aunque la gente Pues por costumbre Porque en esta zona no lo tomamos No lo toman Y de verdad que hay cosas que con este vino son insuperables Y luego por otra razón más importante Que es que es cordobés Bueno, los ajos vamos a echar En el mortero vamos a echar un poquito de sal Vale, con lo cual luego la receta nos vamos a echar Para que así no se escurran los ajos Contilla de muerte Un platito para llevar al compost Lo resto del orgánico Partir los ajos Y así no se salen de Si los echas enteros Pues es muy fácil que salgan Volando Vaya receta De verdad Es tal su sabor Bueno, aparte que a mí me gustan moriles Y cuando llevan moriles los platos Es súper agradable Pero a mis hijos también les encanta Y Me encanta moriles Pero no bebidos sino los platos El Es que es un vino De película Acaba de cortarse la cámara de la derecha No sé cuántos ajos llevo ya Uno, dos, tres Cuatro con esto Hay que echarle bien de ajo Por lo menos cuatro O sea, cinco Vamos a echarle cinco Me veréis tan tranquilo Porque la velocidad de una cocina profesional Es diferente Porque estoy de vacaciones Voy a lavarme las manos Que los ajos me quedan ahí Un segundín, ¿vale? A ver, de cominos Vamos a echarle Como una cucharada Larga, ¿eh? Bueno, no tanta Ahí va, ahí va Como una cucharadita rasa De café De postre, vamos A ver si salen cominos Después pimienta negra Como veinte granos Quince Porque le da un gusto a este plato fundamental Vale Bueno, digo quince Y luego he hecho lo que me da la gana Pero yo lo llevo haciendo toda la vida ¿Sabes? Hoy son muy poquitos chipirones Los que voy a echar patatas, cebolla Pero porque voy a hacerlo Esto se puede blanquear la cebolla Y echar los chipirones Cuando empiece a ponerse transparente Echar los chipirones Pero yo no voy a hacer eso Yo voy a hacer un guiso Un guiso espectacular La verdad Bueno Posiblemente algún día Esto empiece a Se me había olvidado enchufar El infertillo De esa manera Bueno, como he dicho Que estaba de vacaciones Mi perro me ha traído una cervecita Es que es mi mejor amigo No sé dónde la voy a poner Porque no Pues esto seguramente algún día Empiece a funcionar He ido por un trapo Porque esta cacerola quema Y me gusta sujetarlo Cuando mueves Hay No sé quién sería Si una ministra de sanidad O un ministro Ni sé de qué partido Ni nada Prohibió En la cocina profesional Es el uso de los trapos Tiene que ser todo con papel Me encantaría Me encantaría decirle Que saque las bandejas del horno Que venga A la última que yo he estado Por ejemplo Que teníamos un horno Que las bandejas eran así A ver con qué A ver con qué las acabas Con las uñas O con el papel En todas las cocinas En todas las cocinas Bueno, mirad cómo va La cebollita aquí poco a poco Ya se está empezando a aflojar Ahora, cuando pierda todo ese agua Que se ve por ahí La haremos sufrir un poquito Y otra vez echamos un poquito de agua Pero poquito Porque esta vez me he pasado Está a fuego medio Lo voy a subir un poquito Para acelerar esto Bueno Estoy abastando Acaban de meterse dos patos Aquí hay que andar un poquito al loro Porque ahora está La sartén fuerte O sea, la cacerola fuerte Y se nos puede quemar Acaban de aterrizar en mi parcela Dos patos Que no podían ni levantar el vuelo De lo cansado que debían de venir Deberían de venir corriendo de otro sitio Y este se ha vuelto loco Menos mal que no se ha pillado Pero si nos oís gritar a los patos Lo hipáis Se me ha olvidado deciros Que necesitáis también Esto para hacer este plato Un paquete de clines O dos Porque vais a llorar Como niños pequeños Cuando lo probéis Bueno, fijaros Joder, qué sonido Qué bonito Lo del fondo de las cacuelas Mira Se está convirtiendo en gelatina Bueno En este punto Esto de hacerlo así con la mano Es porque De esta costumbre Rompemos los cacharros Vamos a echar los chipirones Pero Tengo dos Que he reservado Vale Entonces los echamos Así Como os habéis visto Ahora vamos a poner así Que les cueste más entrar Los echamos Y ahora cuando empiecen a blanquear Le volcamos El mortero Con lo que hemos machado dentro Vale Y hasta arriba De moriles No sé si lo habéis visto Vamos a taparlo Es inevitable que hagamos eso Con esta temperaturita Y le echamos el otro Uff Ya huele a chipiron Me encanta Bueno, esto suena bien Lo que no quiero es que se me agarre abajo Nunca quitéis la piel al chipiron Por supuesto Es que se me ha olvidado deciroslo La piel da un sabor a los guisos Impresionante Y a la plancha Igual Hay vascos que os matarían Otros no les importa Depende de la preparación Esperamos Yo estoy de acuerdo Este es un trocito de espada Que se me ha quedado En un chipiron Que estaba roto Y no he podido Bueno Llegado este momento Como no hay No se genera vapor Porque prácticamente ya no hay líquido Movemos el mortero Con mucho cuidado Porque como os he dicho Está hasta arriba de moriles Para que no se nos quede arriba nada Vamos a abajo Joder, qué maravilla Esto que vamos a hacer De verdad, eh Si sois religiosos Probadlo Porque Este es el camino de la gloria Madre mía Madre mía Madre mía, chavales No dejéis la cuchara adentro Como hace Apagamos Por supuesto Porque esto Ni un minuto más Deciros que el plato Tiene que reposar Por lo menos media hora Estamos aquí Vale, no se calienta Y se sirve Vamos a por otra cosa Y esa otra cosa es Las papas Vamos a hacer las papas Primero Bueno, chavales Momento final Como dirán Los ingleses Final moment No os imagináis Como está la carmela Bueno Podría estar más No sé si echarla Hoy Se va a pegar Ni gota de aceite Para hacer esto Pero ni gota Y aguantamos Ya le echaremos aceite Ahora Esto no nos ayuda Nada Tranquilidad Ahora Despacito No sé si echarla Hoy Se va a pegar Ni gota De aceite Para hacer esto Pero ni gota Y aguantamos Ya le echaremos aceite Ahora Joder Qué olor Chavales Cuidado con esto De salta Vamos a peinarle bien Pues está despeinado Tranquilidad No nos pongamos Nerviosos No encuentro Toda la vuelta Buscaré El plato Esto Esto No nos ayuda Nada Tranquilidad Ahora Despacito Pues vamos a Aplatar Ahí Importante Quitar Ese caldillo Y ahora Que estamos así Que ya están cogiendo Un dolor Dorado Damos la vuelta Y chorrito de aceite Del mismo De las patatas De las patatas La inducción Es Subes el mando Calienta Bajas el mando Enfría Y el gas Es exactamente igual Puede ser esto Por eso hemos tardado hoy Media hora En hacer El plato Ese es el color Bueno Bueno Vamos a aplatar Yo Me había comido Todas las patatas ¿Qué queréis que os diga? Entonces Vamos a echar Las papas Y los ajos Ahí Para ahora El caldito Que nos caiga Es que solo abrís la tapa Es un olor Que se te salta A las lágrimas Pues las papas No tienen nada de sal Así que con un poquito Esto A esto Le vamos a echar también No tire Y ahora vamos a poner aquí Deciros que Hay que echar Una pastillita de caldo En el momento Que se echan los chipirones De caldo de pollo Por otra parte Os marco los tiempos Echáis la cebolla Y la dejáis pochar Unos 15 minutos Seguidamente Los chipirones Tapáis Y movéis Un par de veces Para que Los chipirones Vayan moviendo Y tengan más calor O menos Cuando ya lleven 5 minutos Que han empezado A soltar su agüita Volcamos El mortero Con el vino Y con todo lo que lleva dentro Lo tapamos Y lo dejamos cocinar Ya 10 minutos Acordaros Echar la pastilla En el momento De echar los chipirones Porque eso potencia Su sabor Ponle peguitas ¿Queréis algo verde? Lo vais a tener No se come esto Y Bueno Pues esto No es un aspecto De De plato Pero si os puedo decir Que está Especial Voy a arrimar un poquito Para que lo veáis Especial Acordaros Hacer esta receta No lo vais a olvidar En la vida Bueno Estor Ya Estor O Un No Ponle Un En No 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 D Un Du Y Haced la receta que os conozco. La receta que os conozco.